Tanto que yo creí que nunca iba a ser esto y aquí estoy diciendo Me es insolito y es simplísimo entre tantas frases hechas Te diré que me hace falta tu canción Yo que siempre desprecie tu don, que siempre lo envidie Porque me desgracié en un rencor fatídico y tristísimo Puede que ya sea tarde para disculparme Y si me crees, lo digo así, no es nada irónico Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín Claro que somos todos hijos de la misma madre que así nos alimenta Y así se manifiesta y es magnífico, fantástico Entre tanta confusión, ella viene a ofrecerte su canción Y si te caes, se ríe así, no es nada trágico Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín Tanto que yo me reía y era como vos decías Es algo crítico, algo místico Es lo que late en la sangre en el río que te lleva al corazón Y si te perdés, te espera y es algo mágico Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Y yo murmura como un árbol de invisible bajo la luna transparente y pura Tiembla toda de grillos y de ranas y de infinitos élitros A la orilla del río de palidez celeste Continuos encajes de reflejos ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando al río profundo? Cielos y las relzas recortan unas ramas oscuras perfiladas de plata Los álamos están dulcemente solemnes Con las húmedas estrellas El confín suave de delicados azules Apenas vaguean el alito lunar Noche pura hasta la divisa Viene en transparencia que casi no es de ella Y por eso tiembla en su desnudez Con las inafable puras inocentes Que casi no es de ella Y si te perdés Te espera y es algo mágico Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos